Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes, se acabó, hombre, ya está bien de ser un esclavo posmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? ¡Suscríbete al canal! En el pulso que los repartidores mantienen desde hace meses con Delivero, hoy la justicia vuelve a darles la razón a ellos y a la seguridad social. Y no es una sentencia más, porque esta afecta a casi un centenar de trabajadores. Una jueza de Valencia considera que son empleados y no autónomos. Sabemos que son falsos autónomos, ¿no? Al final son empresas que usan estos falsos autónomos para mandar pedidos o así a casas con un precio muy bajo, ¿no? Y a nosotros nos preocupa mucho porque al final las condiciones de trabajo de estos trabajadores pues están a lo peor que hay, ¿no? Estas plataformas necesitan, para garantizar el servicio, tener un control sobre el repartidor para asegurarse de que un pedido se acepta, de que cuando hay mucha demanda hay suficientes repartidores y de que éste se entregan un determinado tiempo. Para hacer eso necesitan tener un control sobre el repartidor. Por tanto, es imposible que en este modelo los repartidores sean autónomos de verdad. No eliges tú tu horario, no eliges el horario, no trabajas las horas que tú quieres, la factura te la mandan hecha, los precios te los pone la empresa, trabajas lo que ellos te dicen, te venden a ser tu jefe, ser tu jefe, pero ser tu jefe solo para explotarte a ti mismo. Tú no tienes conciencia de que eres explotado y te crees que realmente puedes llegar a ser tu propio jefe en un trabajo así. Al final pues les utilizan, ¿no? No tienen baja, no tienen vacaciones, no tienen derecho a nada. Es la condición del falso autónomo que significa que no tienes las ventajas ni de una salaria ni de un autónomo, pero sí las desventajas de ambas figuras. Tener, por ejemplo, un contrato de ocho horas, pues cobras las ocho horas, pero ellos que igual pueden pasar una hora esperando un plato o lo que sea en un restaurante u otra cosa, pues a ellos no les pagan estas horas, así que tienen que trabajar más para ganar un sueldo digno. Lo tienen todo bien estudiado para que, sobre todo para que haya desunión entre los trabajadores. Es un trabajo precario y entonces, pues eso, ya sabemos que la precariedad crea insolidaridad. Lo que necesita el sistema hoy en día es una masa de currelas dispuestos a aceptar unas condiciones de flexibilidad que es la que nos imponen ahora, ¿no? La falta de derechos hace que no te atrevas a reclamarlos o que no sepas cuáles son tus derechos, es decir, el miedo es un factor que dificulta mucho la organización. Se ha creado ese discurso de es lo que hay, ¿no? De que ahora tienes que aguantar eso porque no, pues eso va a ser algo pasajero o porque aún eres joven y acabas de empezar y te toca joderte. Lo que están buscando el capitalismo es debilitar o destruir la clase obrera, ¿no? Nosotros siempre lo que defendemos, ¿no? Al final es una clase obrera unida, ¿no? Y al final para conseguir los derechos laborales, ¿no? Pues mejor, todos juntos, separados. Básicamente Globo funciona así. Tú nos pides lo que quieras de cualquier tienda o restaurante y nosotros vamos, lo compramos por ti y te lo traemos tan rápido como podamos. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. La situación en Iruña es que, bueno, lleva aquí ocho meses desde que esta empresa vino a Pamplona. Estaba bastante reciente. Hay como un grupo principal que son los que antes empezaron, en noviembre, cuando empezó aquí, que son los que, bueno, más pedidos lleva, más puntuación y todo eso y son los que están acaparando muchas horas de trabajo, muchas horas son más ingresos y son los que no se sienten falsos autónomos y no quieren saber nada de estas reivindicaciones sobre ser falso autónomo y eso. Y luego hay un montón de gente más, pues cerca de 100, que somos los que hemos ido entrando después, que muchísimos de esos, también tenemos 100 puntos, que va por esto, va por puntos y por excelencia, eso que es lo que luego te venden, que luego cuanto más puntos, más horas vas a poder trabajar, vas a poder elegir y tal y cual, pero luego no es verdad, porque claro, hay tanta gente con tantos puntos que tiran primero del grupo ese principal que ellos se encargaron de que fuera un grupo bien elegido y bien privilegiado. Y en eso está el algoritmo, que el algoritmo significa que el cliente te puede puntuar, significa si aplicas en alta demanda o no y significa si rechazas o no pedidos. O sea, si tú te comportas en estas tres variables como un autónomo de verdad, la excelencia te baja. Y si te baja la excelencia, tú luego puedes aplicar a menos horas. Y esto es el punto clave de la falsa autonomía de los repartidores. Y pese que estas empresas, a partir de cada juicio, han podido ir encubriendo cada vez más la verdadera relación laboral, lo que todavía no han podido encubrir porque les es imposible es el algoritmo. Y creo que tenemos que darle mucha importancia al algoritmo, a la excelencia y no hablar de flexibilidad cuando la gente realmente depende de este algoritmo y cuando es la empresa que decide qué horas te da y cuándo según sus intereses. Estás trabajando tres o cuatro horas al día. Por supuesto, viernes, sábados y domingos, en las horas de alta demanda que llaman ellos, que es de 8 a 11 o así, pues obligatorio trabajar porque si no trabajas esas horas, te descuentan puntos. Rara vez llego yo a 500 euros, 400 y pico, 500 cada dos semanas. Pero le tengo que descontar la cuota de autónomos, pues los gastos de coche, el que vaya en moto también, el móvil. O sea, que se me queda un sueldo a final de mes, pues de limpio, pues de 600 justo, justo. Lo que vienen a hacer es a probar un modelo, están probando un nuevo modelo que es el que se conoce como uberización, ¿no? Que, pues la punta de iceberg son empresas como Globo o Uber, ¿no? Pero que, o sea, que con esto no van a parar ahí, sino que lo que se están pensando es extenderlo a otro tipo de sectores. La gente quiere ser autónoma de verdad, pero no sabe que es imposible en este modelo, ni sabe que es un autónomo de verdad. Nosotros lo que vemos en la calle, pues son personas con mochilas, ¿no? Amarías o cualquier color, que reparten comida, ¿no? En bici o en moto o lo que sea, pero en realidad nosotros lo que sabemos son empresas que al final utilizan sus aplicaciones y utilizan los datos de los usuarios. Su verdadero negocio es la utilización de los datos personales de los usuarios. Sobre todo, pues que se informen un poco de cómo la situación de otros riders, del Estado, por ejemplo, está en todo el mundo. Este problema está en todo el mundo, la globalización, está en todo el mundo. La precariedad está, avanza a nivel mundial. Y por lo tanto creemos que esta lucha no tiene que ser parte de los currelas o los trabajadores de Globo, sino que tenemos que tomar todos parte en esta lucha porque dentro de poco se va a extender. Intentar informarse. Los pasos se están dando en otros sitios, en otras ciudades que llevan más años con esto, ¿no? Que se necesita estructura y creo que es lo primero que tiene que saber cualquier repartidor y justamente tiene que saberlo. Es decir, yo creo que hace falta conciencia colectiva. Que yo aconsejaría a la gente que no vaya tan a lo suyo, a lo suyo y que intente organizarse. Hace dos años surgió el colectivo este de riders por derechos. Yo lo que creo es que hay que resaltar mucho la figura de los sindicatos en esta lucha. Desde el Sindicatolab, viendo la gravedad de esta situación, hacemos un llamamiento a todos los riders y falsos autónomos a venir al sindicato porque nosotros queremos ofrecer todo lo para nuestras herramientas y también crear nuevas herramientas si es necesario. Yo espero que, bueno, se ha visto que, por ejemplo, en Barcelona se ha conseguido echar a Uber. Se ha visto que en Latinoamérica, en Chile, se ha ido globo. Espero que estos pequeños pasos sean un poco de precedentes, que sea también una tendencia. Pero da un poco de miedo porque la uberización ahora está en el sector del taxi y en el sector de los repartidores, pero mañana puede estar en cualquier sector. Y eso es un poco Uberworks, ¿no? Como lo decían, entonces eso es un poco lo que da miedo. Nos animaríamos a que se organizasen, a que busquen sinergias con colectivos como nuestro que están a favor de defender los derechos de los trabajadores y un trabajo digno. Y animarlos que la lucha merece la pena. Por ejemplo, ya ha salido una noticia en la que unos currelas de Delivero han ganado un beneficio contra la empresa y de que no solo es algo individual, sino que es colectivo.